Imagínese lo increíble que sería poder integrar un televisor, un reproductor de DVD y un radio MP3 en un solo microcomponente. Nuevo Digio Trio, con televisor LCD, radio FM, reproductor DVD y CD, puerto USB y lector de tarjetas. Microcomponente Digio Trio, todos lo van a querer tener en el dormitorio, en la oficina o en la cocina. Microcomponente Digio Trio. Digio, te sorprende. Microcomponente Digio Trio.